Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado, le compro los juguetes que tiene en el bazar, yo se los compro todos, no importa lo que gasto, dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal, mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver, para ver de allí afuera, desde atrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan, y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, con un pedazo de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda, dejaban sus regalos ahí, en medio del saguán. Yo sé lo que es sentirse, besado tiernamente, por una pobre madre, que no me pudo dar, ni el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan, y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete pa' jugar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.